En primer lugar, muchas gracias a todos vosotros y sobre todo un gracias mayúscula a UCAM, ¿no? Club de Fútbol. Nuestra misión en esta sociedad en la que nos encontramos y en este mundo del deporte es precisamente estar cerca de vosotros, cerca de UCAM y cerca del fútbol, ¿vale? Que además contiene unos valores, igual que esta entidad, que se acercan mucho también a los valores de esta compañía que están basados en la superación, en el compromiso, en el afán de trabajar día a día y sobre todo en uno de los aspectos más importantes que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad y en la vida que es la sostenibilidad, ¿vale? Y por eso también luchamos y tenemos un compromiso con seis pilares fundamentales como son nuestras bebidas que sirven para hidratar a los jugadores como son nuestros envases que los utilizamos también para reciclar y para eliminar residuos la sociedad, que es lo que estamos haciendo hoy, estar cerca de los clubes, de las entidades, de la universidad que es un foro y un entorno que también está muy cercano a nuestra compañía así como nuestra cadena de suministro y el valor que supone para la compañía cuidar mucho del medio ambiente con el clima y el agua En definitiva, lo que venimos hoy es a refrendar este acuerdo ya hablábamos con la dirección del equipo más de seis, siete, ocho años al frente y conjuntamente y lo que queremos es seguir trabajando por ello nos permite estar cerca del aficionado, estar cerca de la ciudad estar cerca de la universidad y estar cerca del equipo y a nivel deportivo deseamos los mejores y mayores éxitos aquí tenéis al míster al que le vais a hacer ahora unas cuantas preguntas y hablábamos entre bambalinas un poco del esfuerzo que supone primero estar en un grupo tan difícil en esta primera división de la Real Federación Española de Fútbol Nueva y lo que supone un reto a nivel colectivo de equipo y que son esos valores que como comentaba antes también tiene una compañía como la nuestra que es la solidaridad el compañerismo, el estar, el afán de superación y demás así que felicidades José María, muchos éxitos y que este esfuerzo con un grupo humano tan importante como son los jugadores pues lleve a lo que buscamos el objetivo de alcanzar el ascenso y sobre todo de pelearlo y lucharlo así que muchísimas gracias No hombre, hemos analizado lo que hicimos mal obviamente, potenciar lo que hicimos bien seguimos trabajando para ser siempre mejor equipo y obviamente sabemos perfectamente lo que fallamos y lo que no estuvimos tan bien Entonces, bueno, puede ser que haya algún cambio pero como ha sido la tónica general de estos primeros partidos sobre todo porque la gran competitividad que hace que nuestra plantilla trabaje día a día hace que las cualidades que tienen cada jugador podamos poder elegir dependiendo un poco de las circunstancias y dependiendo del partido entonces algún cambio obviamente habrá y veremos cuál es el elegir el mejor equipo sobre todo para poder conseguir la victoria Bueno, a mí estas situaciones de que vienen a ganar o que vienes tú de ganar a mí esas no me provoca que tengan una ventaja realmente no tengo ninguna ventaja ni ellos una ventaja y desventaja o desventaja creo que cada partido es un mundo donde hay que abrirlo donde es muy distinto una vez que empiezas el equipo es distinto al que nos enfrentamos la semana pasada y muchas cosas pueden pasar en un partido para poder decantarse de un lado entonces no me parece que tenga una ventaja yo ni ellos de ventaja o ventaja por esa situación y nosotros plantearemos el partido para conseguir la victoria para trabajar sabemos que es un equipo que tiene jugadores muy desequilibriantes por banda que puede también tener jugadores por dentro también con mucho desequilibrio que los centros laterales pues es un equipo que trabaja bien que es que en zonas de remate y tendremos que trabajar en el aspecto defensivo tenemos que trabajar también en tener el control del partido saber cuándo tenemos que correr cuándo tenemos que tener la pelota como siempre y en esas circunstancias pues intentaremos hacer el mejor partido posible para poder conseguir la victoria Bueno, Vitis está descartado tiene un problema muscular y seguramente estará descartado no ha podido entrenar prácticamente con nosotros Chemi sí tiene otro pequeño problema pero veremos un poco hasta mañana y Alberto también con el ojo veremos hasta mañana y serán los dos jugadores que tendremos que verlo hasta mañana a ver cómo están por lo demás están todos No, prefiero ir partido a partido yo no creo que ahora mismo sea fundamental obviamente me gusta estar más arriba que más abajo pero porque es lo lógico pero no es ahora mismo no es un aspecto que a mí me preocupa a mí lo que me preocupa es entrenar día a día en que este equipo sea cada vez mejor que sea más equilibrado que sea un equipo que todas las fases del juego mejore y obviamente estamos ante una competición muy dura y nos enfrentamos a equipos donde nos pueden superar por momentos y lo que tenemos que es pues competir siempre hacer las cosas lo mejor posible para poder conseguir victorias Puede ser un equipo muy intenso obviamente tendremos que ser muy intenso porque allí ellos es un equipo muy dinámico de mitad del campo hacia arriba y obviamente pues en esa intensidad saber tener un control del partido importante saber cuándo tenemos que defender cuándo tenemos que tener la pelota cuándo tenemos que transitar y como siempre nos vas a enfrentar un muy buen equipo y que vienen dos victorias pero que inició muy bien y que realmente va a ser un partido complicado y que la línea como digo es muy delgada de perder, empatar o ganar entonces esperemos que las cosas salgan bien que todo sea bueno para nosotros y que podamos conseguir una victoria No, no lo hemos tratado no es posible porque la semana pasada pues obviamente pero si tú miras al final ellos tuvieron la pelota y tuvimos problemas nosotros entonces es normal que se pueda sentir solo por momentos determinados sobre todo la primera parte la segunda parte no tuvo no tuvo esa circunstancia pero yo creo que nosotros hasta ahora hemos jugado siempre con mucha gente por delante y cuando la semana pasada pues jugamos con tres medios fue para tener la pelota no la tuvimos cometimos errores que nos hicieron que todo el potencial que teníamos para poder hacerlo no lo hiciéramos pero eso no es circunstancial no tiene por qué ser jugar con un delantero yo en este aspecto de los delanteros el que juegues con dos delanteros no tienes por qué ser más atacante además si miras bien las alineaciones casi siempre hay dos delanteros que juegan un poquito más atrás que se incorpore a mí me gusta que los equipos lleguen más que el estar allí sí, tenemos que aprender tenemos que aprender de los errores para mí es un error es un error es un error porque en un partido tan complicado ponernos por 1-0 cuando veníamos además en un buen momento pues tenemos que saber parar ese partido y además se nos fue un poco de las manos teníamos dos cambios no sé si recordáis que teníamos dos cambios ya para ahí se nos sacaron rápido cuando teníamos que haber parado ya también el partido desde ahí tenemos que ser mucho más también mucho más alarmar al árbitro para que esa falta no sucediera y después obviamente parar ese momento de esos primeros 5 minutos es que un contrario te puede hacer daño y saber controlar ese tipo de partido también Esa es una pregunta que tendrías que hacer a la federación yo no te puedo decir me imagino que tienen un margen de maniobra digo yo porque cuando al principio cuando se dijo de la competición yo veía reglas por todos lados las luces el campo yo ya no sé si eso realmente se ha manejado de forma que le han dado un tiempo a los clubes ya no te puedo decir no te puedo entrar en esa situación al final es verdad como tú bien dices que jugábamos a las 7 y hasta hace dos días no sabíamos a qué hora jugábamos entonces es una circunstancia que no nos gusta porque tenemos que planificar no solo el viaje sino también el plan de entrenamiento que no se puede Gracias.